La cocina, a la vejez, tiene dos fundamentos principales, el comer y el aprender. Venís a ver mi receta y veréis lo que es cosa buena. Hola amigos, hoy vamos a hacer una cosa totalmente diferente. Vamos a hacer un potón al horno. Vais a ver qué tapilla más buena, muy sencilla de hacer y muy agradecida de comer. Bueno, pues los ingredientes estos son muy poquitos y muy concretos. Bueno, el potón, este tiene dos kilos ochocientos, ajo, cebolla, laurel, tres lentillas, la pimienta que ahora la moleré, vino blanco y un poquito luego del caldo de la cocción. Lo coceremos un poquito, aunque ha estado congelado, pero lo coceremos un poquito y siempre sacarlo un poquillo duro, para luego porque debe estar una media hora ahí en el horno. Bueno, vamos a cocer los rejos del potón y luego, pues una vez que estén bien cocidos, los vamos a hacer al horno. Venga. Bueno, una vez hirviendo el agua, le hemos puesto la cebolla y vamos como la tradición dice. Los tres susticos hay que darle a las patas estas. Uno. Me hagan a ver qué bicho. Esto va a salir muy bueno, pero bueno, 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 bueno. Sal no le he puesto, ¿eh? Porque esto, por sí solo, sale sal ahí yo. No obstante, probaremos uno que está, pues lo llaman, para la salsa. Venga. Lo voy a hacer en olla express y ahora, pues le dejaré unos veinte minutillos. Y a los veinte minutos lo saco y estarán en su perfecto estado. Venga, es que hoy hay que hacer más cosas y hay que hacer ligeras. Normalmente yo lo hago a su amor, que es lo que me enseñó mi madre. Todas las comidas estas hay que hacerlas que hiervan a su amor, aunque tardes dos horas, no pasa nada. No hay prisa, no hay prisa, ¿verdad? Cuando hay prisa, pues ya no pasa nada. Entonces vamos a ir preparando la cama. He picado una cebollica, así en trocillos medio blantes. Y las vamos a poner. Ahora, vamos a usar un poquito de aceite en la bandeja primero. Y ahora, vamos a usar un poquito de aceite. Vamos a hacer. Para hacer nos gusta. Ahora si. Ya venga, vamos a ir a la botella. Vamos a partirlo un plástico. Bueno. bien y ya para esperar a que se haga la ayuda y a poner a moverlo y ya para esperar a que vengan las patas, ya está bueno, después de haberlo cosido, bien, mirad cómo se ha quedado habrán bebido por un cuarto, un cuarto de su peso total pero bueno, han salido unas buenas patas venga, pues vamos a cortarla y a hacerla en la cama para meterla en irla pues ya está cortado ahora vamos a ponerlo en la camica ahí, venga, ahí no, han salido buenas piezas, eh vamos a poner las otras para el revés para que entre esto y esta la vamos a poner así esto es uno nomás, ha venido un buen bicho y este lo vamos a poner aquí al revés venga, ponte bien, que no bailes tanto, baila, oh ya está, bueno, ahora vamos a ponerle el vino bien, que no bailes tanto, baila, oh y le vamos a poner un poquito de caldo un poquito de caldo de la cocción más o menos lo mismo que del vino y esto va a hacer una salsa ahora que no veas ya está ya está perfecto bueno, pues esto ya está preparado para el horno vamos, mira, mira qué pintita mira qué pintita, eh ahora con el tostallio, con la salsa con el tostallio del calor vaya a ver qué maravilla de bicho venga, hasta ahora bueno, pues este es el final del potón esto está buenísimo me voy a ver la pintilla un poco pero bueno, entra hambre nada más que de ver la pinta que tiene venga, pues ya está vamos a partirlo y ya está bueno, esto ha salido de mil maravillas de técnico bueno, pues ya está vamos a comérselo ya bueno, otro objetivo cumplido ¿habéis visto qué cosa más sencillita? y lo buenísimo que está esto hay unas tapillas puentes del principal y queda en la gloria bueno, pues venga valimos que lo hagáis y venga que lo paséis muy bien hasta luego chau